FSL Consultorio de Alta Complejidad en Cirugía Maxilofacial e Implantología Oral. Excelencia académica para brindar soluciones de alta calidad, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación avalada por tecnología de última generación. Nos encontramos en FSL Consultorio de Alta Complejidad en Cirugía Maxilofacial e Implantología Oral. Vamos a hablar con el Dr. Fabián Suárez Lascano, cirujano maxilofacial. Fabián, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Muy bien, un gusto estar aquí. Gracias, gracias. Cuando hablamos de odontología, por lo general, siempre vamos a distintos consultorios que tratan la generalidad y tal vez cuando hablamos de FSL, hablamos de un consultorio muy específico, ¿no? Dedicado a lo que es cirugía. Exacto. Bueno, yo en estos años, en particular, me he dedicado plenamente a lo que es la parte quirúrgica, dentro de la odontología y de otras patologías que se pueden tratar, ¿no es cierto?, dentro de mi especialidad. Yo soy cirujano maxilofacial, especialista en cirugía maxilofacial y especialista en implantología oral. Digamos que yo me dedico, más que nada, a tratar de resolver los casos que no se pueden resolver por los actos convencionales de la implantología oral. Háblese, hoy por hoy, la implantología ha avanzado un montón, donde la mayoría de los odontólogos pueden poner implantes dentales porque se capacitan haciendo cursos, pero bueno, hay lugares o dificultades que se presentan en diversos casos clínicos que nos llegan a los consultorios y que por ahí requieren de otro tipo de técnicas quirúrgicas. Hablamos de una profesionalización diferente. Hay una especialización un poquito más avanzada en algunos casos determinados donde no se puede resolver la patología por la colocación de un implante en forma simple, sino que necesitamos realizar otras técnicas para poder colocarlos. Yo me dedico a hacer eso. Ajá. Fabián, ¿cuáles son estos casos? Cuando, por ejemplo, uno no puede resolver un implante en un consultorio dedicado a la parte integral. En realidad, toda la patología de implantología oral se resuelve en un consultorio odontológico porque es una patología que en un 90% se resuelve con anestesia local, o sea, se puede hacer en el consultorio odontológico. El tema es que existen distintas técnicas para casos donde el hueso es muy pobre, cuando el hueso está próximo, digamos, en el maxilar superior a una cavidad natural que tenemos los seres humanos que es el seno maxilar. Entonces, muchas veces, colocar implantes en esa zona posterior, teniendo la presencia del seno maxilar, nos dificulta la tarea porque no tenemos la altura suficiente para poder colocar el implante. Entonces, existen técnicas para ganarle lugar a esa cavidad neumática que tenemos los seres humanos y poder colocar el implante. Como así también en casos donde el hueso es muy pobre, por la pérdida de piezas dentarias de hace mucho tiempo, donde se realizan injertos, injertos que se pueden sacar del mismo paciente, que son injertos autólogos, que se llaman, y hay un montón de zonas dadoras dentro de la cavidad bucal y extra bucal, donde se pueden tomar injertos para poder colocar ese tipo de implantes. Fabián, en un momento se hablaba, cuando el hueso era pobre, que no se podía hacer un implante, ¿no es cierto? Eran pacientes que estaban condenados tal vez a la prótesis. A la prótesis, a la prótesis. Y hoy, podemos decir que en un porcentaje muy alto, esto ha cambiado, no solamente por la técnica, sino por las nuevas tecnologías. Pero, por supuesto, hay un montón de técnicas distintas, se ha avanzado mucho en el tema de implantología oral, los fabricantes de implantes dentales han avanzado muchísimo en todo lo que conlleva a los diseños de los implantes, a la forma, hay muchos implantes autorroscantes, que facilitan el trabajo tanto de la persona que coloca el implante, o sea, el implantólogo, el médico, como también de las técnicas, ¿no es cierto?, en las que se realiza. Cuando es autorroscante, ¿cuál es la diferencia con el implante común? Se disminuye, cuando uno va a colocar un implante, hay una secuencia de fresado determinada para llegar a la medida de implante que uno quiere colocar y con los implantes autorroscantes esa secuencia se disminuye, porque el implante hace el trabajo solo, lo explico así como para que lo entienda el público. ¿Como que se va a dar tanto? Se va enroscando solito, sin tener necesidad de pasar tanta secuencia de fresa para lograr la medida que uno necesita. Eso va a cambiar. Ha cambiado mucho la implantología, yo hace más de 18 años que estoy con esto, en estas cosas y se ha modificado mucho la técnica. Las técnicas cada vez son mínimamente invasivas, cada vez son más chicas las incisiones que se realizan, la técnica de colocación es más simple, se ha mejorado mucho, mucho ese tema. Lo que en definitiva yo me dedico es a tratar de colocar o resolver los casos clínicos donde no se puede colocar implante en forma convencional, eso es lo que más me dedico yo acá en el consultorio. Esto se hace a través, por ejemplo, de anestesia total, sabemos que muchos pacientes sufren como pánico, ¿no? Cuando hablamos de la parte odontológica, aunque sabemos que hoy en día es mucho más sencilla de lo que eran años anteriores. Pero, por ejemplo, ¿existe la posibilidad de una anestesia total? Sí, depende. O sea, en la implantología oral, digamos que la anestesia general se usa para casos donde hay que devolver por completo los rebordes alveolares de los maxilares, donde, por ejemplo, en un paciente que tiene los maxilares atróficos necesitamos de una zona dadora grande para poder devolver esa disminución de hueso que tiene, que es como, por ejemplo, realizar un injerto de cadera, de cresta helíaca, que es un injerto grande, que eso es una cosa que no se puede realizar con anestesia local, si o si requiere una anestesia general. Son pocos los casos de atrofias tan grandes de maxilares donde necesitamos realmente hacer tomas tan grandes de injerto que no queda otra que el paciente llevar un quirófano. Pero existe hoy la posibilidad de hacerlo, o sea, se puede hacerlo. Hoy la mayoría de los pacientes pueden recibir implantes dentales, excepto que tengan algún problema clínico, que uno sabe que le va a colocar un implante y que puede ir al fracaso. O sea, háblese pacientes oncológicos en tratamiento de oncología, pacientes disminuidos, o sea, hay una serie de datos clínicos que por ahí difieren para la colocación de un implante dental. La mayoría de la población lo puede recibir. Claro, es decir que es un porcentaje ínfimo. Es muy bajo, es muy bajo. Fabián, desde que comenzaste hasta nuestros días, ¿cómo habrán cambiado las técnicas y vos habrás visto toda esa diferencia? Y pude, pude, por suerte, pude ver todos esos cambios que se fueron produciendo en todos estos años, que la verdad que fueron para bien, porque yo me acuerdo cuando yo empecé con esto, en un momento solamente podían colocar implantes los cirujanos, los especialistas en cirugía. Y hoy esto se masificó, o sea, el odontólogo, digamos, lo puede realizar en su consultorio a través de cursos, no de capacitaciones que hace, pero lo puede hacer en un momento en una especialidad pura y exclusivamente quirúrgica. Ahora existen escuelas, en las universidades, está la materia de implantología oral en las universidades. Eso es muy bueno porque hace el avance de la profesión, ¿no es cierto? Así que todo el mundo tenga la posibilidad de acceder a un implante dental hoy en la actualidad. Fabián, el valor agregado de FSL es que vos aparte sos médico. Sí, 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 pero en mi consultorio me dedico pura y exclusivamente a esto. Sí, pero es un valor agregado cuanto a nivel académico, ¿no? Por supuesto, por supuesto que sí, sirve. Todo suma, como digo yo. Se dice que la digestión comienza por la boca. Exacto. Y es tal vez el lugar que el ser humano más debe cuidar. ¿Qué hacemos los argentinos al respecto cuando tenemos que actuar en la prevención? Es muy difícil porque las políticas no siempre están inclinadas a prevenir la salud bucal, ¿no es cierto?, de la sociedad. Hay gente que pelea mucho por esto, inclusive los docentes de la facultad de ontología de las facultades en general. Las cátedras de prevención siempre están viajando a lugares donde no hay acceso a un montón de conocimientos, ¿no es cierto?, de técnicas de cepillado, de cómo tratar en realidad la patología oral. Entonces, bueno, nos encontramos con ese problema hoy de la prevención y que la ontología a su vez es una... no sé cómo explicarlo para que lo entienda la gente. Se ha tornado masiva en un montón de cosas, pero a veces de muy difícil llegada la población. Que a veces es prohibitiva en otras veces. Exacto, exacto. A eso me refería. Esperemos que con el tiempo se pueda ir cambiando. Claro, sin duda, sin duda. Que muchas veces dependemos del Estado, ¿no? Es que lamentablemente sí. En un montón de aspectos se depende también un poco, ¿cierto?, del Estado para este tipo de cosas. Se necesita mucho apoyo y llegada a la gente para que pueda entender la problemática de la odontología. ¿Con qué periodicidad debemos visitar al odontólogo? Lo ideal es hacerlo cada seis meses. Ese sería el tiempo exacto para poder determinar y poder sobreventar alguna patología a tiempo. Ajá. Por ejemplo, después de la menopausia o de la atropausia, ¿sí uno debe recurrir con ciertos tramos más cortos? Sí, por ahí esos tramos se pueden reducir, ¿no es cierto?, cuando nos olvidemos que hay unos cambios hormonales en esta etapa, donde, bueno, por ahí cambia la flora de los microorganismos de la boca y requiere, por ahí, un control un poquito más cercano, uno a los seis meses y no disproluir un poco de seis meses. Ajá. Y calco ocurrir cada tres meses. Eso generalmente el odontólogo, cuando uno va a la consulta, se lo recomienda. Y por último, y es una cuestión que inquieta mucho, sobre todo a las argentinas, ¿qué pasa cuando padecemos osteoporosis? ¿Con el tema de la implantología? ¿Con el tema de la implantología o qué pasa cuando una persona tiene osteoporosis y quiere, por ejemplo, colocarse un implante? Por eso existen estudios que se hacen de citometrías óseas, donde uno evalúa el grado de manifestación en el que se encuentra el hueso en ese momento. Existen medicamentos para recuperar un poco o esa pérdida ósea que hay. Es probable. Sí, sí, existe. Por supuesto que el problema está latente. Para eso existen los estudios, para poder pedirle al paciente, para saber si está en condiciones o no de que el implante funcione. Exactamente. Muy bien, doctor Fabián Suárez Lascano, un gusto haber estado aquí en FSL, consultorio de alta complejidad en cirugía maxilofacial e implantología oral, un nivel académico que sin ninguna duda los distingue a través del tiempo. Muchísimas gracias. Gracias, buenas noches. Llegamos así al final de nuestro programa. Los invito a que volvamos a encontrarnos el martes que viene a las 21 horas por este mismo canal. 425, Televisión Digital, Nueva Imagen. Repetimos esta noche a las 24 horas y mañana a las 12 del mediodía. Nuestro programa lo puede ver en forma simultánea a través de www.nuevainagentv.com.ar. Y si quiere acceder a las entrevistas ya emitidas, lo puede hacer a través de www.somosprotagonistas.blogspot.com. Muchas gracias por habernos acompañado y que tengan ustedes muy buenas noches. Ortopedia San Juan. Sánchez de Loria, 553, Capital Federal. Teléfonos 4864-2965 y 4864-3172. Asociación Mutual del Personal de la Administración Federal de Ingresos Públicos y de la Administración Pública. Presidente Perón 2335, Primero B, Capital Federal. Teléfono 5272-5673. Tecnolatina Sociedad Anónima. Suipacha 1111, Piso 31, Oficina 71, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 4312-0066.